Buenos días, mis hermanos y hermanas. Damos gracias al buen Dios en esta mañana de luz recién amanecida que nos regala. Y hoy celebramos a la Virgen de la Medalla Milagrosa, la Virgen Madre. Cuenta la historia en Asi Prensa que un 27 de noviembre de 1830, la Virgen Santísima se le apareció a Santa Catalina Laburé, religiosa vicentina. La Virgen Madre le mostró a Catalina la tierra y le dijo que ese globo que ve era el lugar donde vivían sus hijos y que los rayos luminosos que salían de sus manos eran las gracias y bendiciones que ella expande sobre todos aquellos que la invocan como madre. Demos gracias a Dios porque la madre camina con nosotros, ella nos edifica y nos guía a su hijo Jesús, nos conduce hasta él. Presentémosle todas nuestras situaciones, todas nuestras necesidades. Ella sabe el vino que nos hace falta y se lo pedirá a su hijo pidiendo esa gracia que más necesitamos en estos momentos. Unámonos en oración junto a la Iglesia Universal por este día que el Señor nos regala. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, por los siglos de siglos. Amén. Aleluya. Aleluya. Te saludamos María, Virgen más bella que el sol, madre de los pecadores, oh Santa Madre de Dios. Bendecite escuadras angélicas a María, bendecite escuadras angélicas a María, bendecite espíritus celestiales al Señor. Te damos gracias María, Virgen más bella que el sol, porque nos has dado a Cristo, porque nos has dado a Dios. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias Señor. El Salmo 50 nos lleva a los fieles a la realidad de la gran misericordia del amor de Dios en nosotros. Renuévense en la mente y en el espíritu y vístanse de la nueva condición humana. Misericordia Dios mío por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborrece. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente, mira en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría, rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados, aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arroques lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso, enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén, entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos sobre tu altar se inmolarán. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu, por los siglos de los siglos. Amén. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. En tu juicio, Señor, acuérdate de la misericordia. El cántico de Abacú 3, del 2 al 4, es el juicio de Dios. Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Lucas 21, 28 Señor, he oído tu fama, me ha impresionado tu obra. En medio de los años, realízala. En medio de los años, manifiéstala. En el terremoto, acuérdate de la misericordia. El Señor viene de Temán, el Santo del Monte Parán. Su resplandor eclipsa el cielo, la tierra se llena de su alabanza. Su brillo es como el día, su mano destella velando su poder. Sales a salvar a tu pueblo, a salvar a tu ungido. Pisas el mar con tus caballos, revolviendo las aguas del océano. Lo escuché y temblaron mis entrañas. Al oírlos, estremecieron mis labios. Me entró un escalofrío por los huesos. Vacilaban mis piernas al andar. Gimo como el día de angustia que sobreviene al pueblo que nos oprime. Aunque la higuera no echa yemas, ni las niñas no tienen fruto. Aunque el olivo olvida su aceituna, y los campos no dan cosecha. Aunque se acaban las ovejas del redil, y no quedan vacas en el establo. Yo exultaré con el Señor. Me gloriaré en Dios mi Salvador. El Señor, soberano, es mi fuerza. Él me da piernas de gacela, y me hace caminar por las alturas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En tu juicio, Señor, acuérdate de la misericordia. Glorifica al Señor, Jerusalén. El Salmo 147 es la acción de gracias por la restauración de Jerusalén. Ven acá, voy a mostrarte a la novia, la esposa del Cordero. Apocalipsis 21.9 Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sion, que has reforzado los cerrojos de tus puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas, y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derriten. Sopla su aliento y corren. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Glorifica al Señor, Jerusalén. La lectura está tomada de Efesios 2, del 13 al 16. Ahora están en Cristo Jesús. Ahora, por la sangre de Cristo, están cerca los que antes estaban lejos. Él es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos una sola cosa, derribando con su carne el muro que los separaba, el odio. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces para crear con los dos en él un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios a los dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él al otro. Reconcilió con Dios. Amén. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación, al Dios que hace tanto por mí. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Invocaré el nombre del Señor. Presentaré mi ofrenda ante su altar. Invocaré el nombre del Señor. Porque inclinó su oído hacia mí. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María, y digámosle, que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, que con la eficacia de tu redención, preservaste a tu Madre de toda mancha de pecado, líbranos a nosotros de toda culpa. Que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. Redentor nuestro, que hiciste de la Virgen María, tabernáculo purísimo, de tu presencia y sagrado del Espíritu Santo, haz también de nosotros templos de tu Espíritu. Que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. Verbo eterno del Padre, que enseñaste a María a escoger la mejor parte, ayúdanos a imitarla y a buscar el alimento que perdura hasta la vida eterna. Que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. Rey de Reyes, que elevaste contigo al cielo en cuerpo y alma a tu Madre, haz que aspiremos siempre a los bienes del cielo. que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor del cielo y de la tierra, que has colocado a tu derecha a María Reina, danos un día gozo de tener parte en tu gloria. que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. que tu Madre, Señor, interceda por nosotros e interceda por las intenciones del Papa Francisco. que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. Por los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los presidentes de asamblea, los catequistas, religiosos, religiosas y todo el pueblo de Dios. para que en todo momento y en toda situación podamos dar testimonio de tu presencia. Que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. Presentamos en este mes de la familia a todas las familias. Pedimos por la liberación de los matrimonios, por la conversión de la familia en sentido general y de manera particular por la conversión de la familia Fernández Acosta por la conversión y liberación de las familias Rosa Pérez, familia Boutet de Paula, por la unidad familiar y la salud espiritual de las familias Rosa Rodríguez y Estrellas Rosas, por la liberación familiar de la familia de Cruz Brazován, por la familia de Laura Muñoz y Sobega Soto, por la familia de Norris Salazar. Que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. También te seguimos presentando, Señor, a cada uno de nuestros hermanos que nos escriben en el chat pidiendo oración, presentándolos a cada uno de ellos en las manos de la Madre para que ella te los presente a ti y los bendiga. De manera particular, a Dafne Alicia Peralta, Yolanda Estrella, Cesarina María Valerio, Laura Muñoz, Luisa Céspedes, Josefina Rosa Pérez, Alberta Cuevas Méndez, Oneida Rodríguez, José Rodríguez, Ivette Sabé Chacón, Ana Isabel Troncoso, Judita Costa, Carmen Chacón, Gris Meldy, Jaques de Aposta, Elena Varga, Natividad Pérez. Que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. Presentamos también la salud de cada una de las personas que a continuación te vamos a nombrar. Toma tu Señor el control de cada una de ellas, Restáurale, Toca, Sana, Transforma, A Wendy Colón, A Juana González, A Jocelyn y Evelyn Estrella, Fanny Peralta, Anacleto Sánchez, Agustín Evangelista, Carmen Taveras, María Germosén, Marino Leiva, Cándida Sintrón, Nelly Agüero, Keuris Fernández, Oscar Emil Capellano, Caterin Mateo, Doña Agustina, Juana Marte, Yolanda Rodríguez, por la niña Angélica Sofía, para que tú toques sus ojos, Señor, y por el embarazo de Paola. Que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. Presentamos al Padre Elvin de los Santos, presentamos su ministerio, la iglesia que está pastoreando en estos momentos. Dale la sabiduría, dale la luz y la gracia que Él necesita. Que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. Te presentamos la comunidad bajo el manto de María Santísima. Tú conoces, Señor, todos los proyectos y todas las situaciones que queremos llevar, todas las acciones que queremos llevar a cabo en favor de nuestros hermanos. Bendícenos y llénanos de tu gracia. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Como hijos de un mismo Padre, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, que según lo anunciaste por el ángel, has querido que tu Hijo se encarnara en el seno de María, la Virgen. Escucha nuestras súplicas, y haz que sintamos la protección de María, la Madre, y que la proclamemos la verdadera Madre de Dios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Seas amada, seas alabada, seas invocada, seas eternamente bendita. Oh Virgen del perpetuoso coro, mi esperanza, mi amor, mi madre, y mi vida. Amén. Que tengamos un santo día en la presencia del Señor, y recuerden, que bajo el manto de María Santísima, cabemos todos. Que el Señor nos bendiga. Hasta mañana.